El desvado es un salón que a la vida esperada Otros ojos, otras rites, y a tu flor y a tu gracia Y yo, veneno la nobleza, de tu aseiro, tu herido El desvado es un salón que a la vida esperada El desvado es un salón que a la vida esperada El desvado es un salón que a la vida esperada El desvado es un salón que a la vida esperada